¡Hola, amiguitos! Bienvenidos a nuestro canal una vez más, mi nombre es Makti Mi nombre es Am Y... ¡Noa! ¡Vamos a pasear! ¡Sí, por fin! ¿Qué es eso? ¡Vos! ¡Diger! ¡Vamos! ¡Vasear! ¡Woohoo! ¡Walmart! ¡Oh! ¡Walmart! Antes de seguir no olvides darle al botoncito de suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y no te pierdas ninguno de nuestros videos, así que... ¡Vamos allá! Música ¡Vamos! ¡Veo! ¡Veo! Una Bucita, авitio! Música ¡Es Lufo! ¿Yellos? La Husta La Husta La Husta Pero no, ¿y entonces? ¿Color? ¿Qué color? ¿Qué color? El color de agua ¿Es que hay dos palabras? ¿Esto qué pasa? ¿Esto qué pasa? Una cosita de color ¡Negro! ¿Un carro? Es ahí Cinturón ¿La camisa, mami? ¿La barba, papá? ¿La camisa, Noah? ¿Los asientos? El cinturón ¿El cinturón? ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Ganaste! El pelo ¿Cómo el pelo? ¿Tu pelo es negro? No creo, tú eres más caro que no sé qué ¿Qué? ¡Gacho, Noah! ¡Tapón ahí para la playa! ¡Ya me toca a mami! ¡Ahora me toca a mí! Una cosita, color... ¡Chinita! 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 ¡Chinita, no! ¡Chinita! ¡Chinita, sí! ¡No! ¡Pero! ¡Es colores! ¡Chinita es un color! ¡Pues! ¡Anaranjado, pelitón! ¡Anaranjado! 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 ¡Algo anaranjado! ¡Una cosita anaranjada! ¡Ahí! ¿Qué? ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Noah! ¡Noah! ¡Un año feliz para un Aliti! ¡Ah! ¡Papá, tú cántame! ¡Cumpleaños feliz para Jonathan! ¡Pero no hay otra canción! ¿Yon? Sí. ¿Cuál? ¡Happy birthday to me! Yo me conozco una vez, a ver. No la puedo cantar aquí. ¡Que te crezca la nariz! ¡Que te crezca la nariz! ¡Ah, mira María cómo tiene nueva ya la nariz! ¡Ay! ¡Arriba! 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 ¡Qué rico! ¡Piña colada! ¡Tengo piña colada en casa ahorita! ¡Mira la playita! ¡Noah, mira la playa! ¡Mira la montaña! ¡Noah, me estoy dentro de una montaña, Noah! ¡Ah! ¡Vuelven también! ¡Me estoy dentro de una montaña, Noah! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Es el tiburón! ¿Lo viste? ¿Dónde estamos ahora mismo, papá? ¿Un Macao? Estamos pasando por algún lugar de un Macao Entre un Macao y se iba Porque no tenemos señales Lo importante es que estamos paseando ¡Mira qué lindo! El paseíto estuvo bueno Ya llegamos a Río Grande otra vez Pasamos por Fajardo Ceiba Humacao Un Maunabo Hicimos un paseíto bien chévere No nos bajamos en ningún lado Porque realmente lo que queríamos era Mirar Y entre acá Entre ustedes y yo Realmente es que la calor estaba tan brutal Que no podíamos ni respirar en casa Y pues dijimos ¡Ay, mira! Vamos a montarnos en el carro A coger aire acondicionado Y nos vamos por ahí Y nos vamos por ahí a pasear Fue algo sencillo Que todo se ha acabado Pero gracias a Dios Estamos volviendo a la normalidad poquito a poco Así que ya le dijimos Que ya mismo, ya mismo Se puede ir para la playa Pero nada Fue un sábado tranquilo Ha pasado muy bien Bien chévere Y ahora vamos para casa Que el menú es lasaña Así que nada Así que nada Sigan con nosotros Nos vemos en casa Si no me senté coquillas No me ignores No me ignores Dios mío Ya, como tiene el teléfono Ahora me ignora Ahora me ignora Te amo Te amo Mucho Mi niño papá Mi niño papá Que sexy Mi niño papá Que sexy Con su mascarilla Ahí estamos vivos mal Unos momentos después Oh, sí, suena bien Mmmmm Noa me va a hacer el postre ahora ¿Qué vamos a hacer de postre, Noa? Oh Como alo Helado ¿Qué haces? Como alo Como alo Como helado Ok, aguanta Aguanta el vaso Por ahí va Ave María Ave María Ave María Ya me pueden contratar Ja, jajajajajajajaja No, no se rían ¡Toma lo se rían! Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¿Una salchicha? Sí ¿Papá cómo tú vas a hacer las salchichas? ¿Cómo se hace una salchicha? Para papá ¿Papá? Bueno, no va Nosotros vamos a seguir jugando Pero vamos a ir para que los amiguitos se puedan ir ya, ¿está bien? Vamos a decirle adiós a los amiguitos Que yo he ido Que le den like Que le compartan Suscríbanse Y nos vemos en el próximo video Bye 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 ¡Suscríbete!